Avanzando, Mercier, Mercier que llega para Buffarini, Buffarini que ya está descargando para Alan Ruiz, otra vez para Prosperi Y Prosperi para Kalinshi, limpia juego atrás, San Lorenzo avanzando, emergiendo desde la zona de defensa con el puto Y todavía en Chiarza, ahora para Caneman, Caneman que ya cede para Alan Ruiz, para Bordagaray, se para el público, enganchó Bordagaray ¡Sí! ¡Gol! ¡Le tocó a Lorsi de San Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡De San! ¡De San! ¡De San Lorenzo de Almagro! A los 25 minutos después de un frenético enganche de Fabián Bordagaray dentro del área Y la derecha, fortísima, de Bordagaray dio rebote, Guillermo Sara, para que después la empuje ¡Denis Tracualurce! A los 25 y medio, gana San Lorenzo, lo gana 1 a 0, Atlético de Rafaela ¡La firma del gol! ¡Denis! ¡Denis Tracualurce! Y el gol llegó por sorpresa, desde la izquierda, como le decíamos, por ahí desbordó Bordagaray Remató al arco, manitos de manteca azada, que dio rebote, entró solo por el medio de Tracualurce Definió como todo a un goleador, gana San Lorenzo por la mínima y es justo ¡Leo! Bien, ahora San Lorenzo, supera San Martín de San Juan en el promedio, está en el puesto 16 Ahora San Lorenzo, 19 puntos en el campeonato, ahora Estracualurce, 5 goles en el torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!